Mijo, mijo. Para mí, el primo Alex. Ah, siempre, mijo. ¿Qué, padre? El primo. O sea, yo era un compositor de esta pintura. Díselo. Vámonos. No quebre la pintura, porque es la única que tenemos. Mijo, ya deje esas cosas. Gracias, y mejor ya no ande a estar en el baño todo el tiempo. Si supiera, fíjole. Abre, pues. Y es lo que me jodió a mí. Quiero que le pase a usted. No, ya deje ese vicio. Ya, ya. Conforte y sí. Quiero que, quiero que. Ya, pues. No, no, no. No, no, no. Ah, ya, lo que me jodió. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.